Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero saludar al excelentísimo Ministro de Turismo de la República Dominicana, el licenciado Francisco Javier García Fernández, también a los presentes, diferentes representantes de los medios de comunicación, también a los colaboradores del ITLA, como también del Ministerio, a grandes amigos presentes, tampoco de la Cruz. Y bueno, pues yo me siento muy contento, nos sentimos muy contentos en el ITLA por la firma de esta alianza, porque lo que estamos haciendo es poniendo en marcha un proyecto de colaboración institucional que garantizará de que en la Escuela de Formación Turística y también en todas las dependencias del Ministerio se pueda llevar capacitación en tecnología de la información y comunicación a través de un proyecto llamado Futuro Joven, que es un proyecto que tiene varios componentes entre lo que tiene que ver con alfabetización digital, inclusión digital que siempre es necesario, siempre es importante, en una especie de quisqueya digital, parafraseando un poco los programas que está llevando hacia delante el actual gobierno, y también, pues por qué no, entrenamientos de capacitación técnica y de formación técnico profesional. Yo quiero aprovechar la oportunidad también para felicitar el excelente trabajo que el Ministro está realizando desde esta cartera y que ha realizado en todos los sitios donde he estado, que siempre ha estado preocupado por el beneficio de la República Dominicana, siempre con sentido social, con preocupación por los jóvenes, que es el tema que nosotros tratamos aquí también, el tema con las mujeres, es decir, siempre el Ministro Francisco Javier ha tenido pues ese sentido social de ayuda a la República Dominicana de construir una nación moderna, inclusiva, desarrollada. Por eso, el honor es nuestro, el hecho de que podamos poner al servicio a través de esta alianza que empezamos, todos los recursos que tenemos, los recursos docentes estarán incluidos en este acuerdo, la logística académica, el contenido curricular, la certificación de tal manera que el compromiso es que en seis meses estaremos haciendo una entrega de certificados a cientos y por qué no miles de personas para que el Ministro también pueda ver los resultados de este proyecto que ponemos en marcha en el día de hoy. Así que, muchas gracias, que Dios me le bendiga muchísimo a usted y a toda su gestión, a todo su equipo técnico. La firma de este acuerdo que sin lugar a dudas es un acuerdo trascendental para el Ministerio de Turismo. Nosotros queremos cada día más trabajar en lo que tiene que ver con la profesionalización tecnológica de todo el personal y además la profesionalización tecnológica de todas las actividades que contribuyan al fortalecimiento de la promoción del turismo de la República Dominicana. Nosotros, la República Dominicana es un país grande en muchas cosas. Somos el país que tiene los mejores peloteros del mundo y por eso ganamos el Clásico, lo ganamos invicto. Pero la segunda cosa en la que somos el primero es que somos la potencia número uno de turismo en la región del Caribe. Somos el país que más turistas reciben en el Caribe y somos el país que más crece en el Caribe. Y esto se sigue cada vez fortaleciendo, cada vez incrementando. Somos un país admirado internacionalmente por eso, porque aquí el sector privado y el gobierno no han ido en una sola dirección. Y obviamente este acuerdo con este proyecto sin lugar a dudas que va a contribuir positivamente para el desarrollo del turismo y el desarrollo también de la imagen de la juventud en la República Dominicana. Por eso yo le agradezco al señor sector, José Armando Tavares, y aprovecho para externar algo que lo había dicho privadamente en varios lugares y es el excelente trabajo que viene desarrollando en su institución. Es una persona que puede considerarse como un paradigma de la juventud. Él ha tenido mucho éxito al frente de su función. Sus éxitos no debería tenerlo ahora, debería tenerlo dentro de diez años más. De manera tal que agradecemos la firma de este acuerdo, agradezco también a doña Iris Pérez por todo el esfuerzo. Es una mujer que permanentemente está enfocada en lo que es la parte de la educación y de manera muy particular de la formación y la educación turística para que la República Dominicana siga creciendo como lo ha hecho hasta este momento. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.